¡Mira, Marcelo! ¡Me da pruebas! ¡Eso no es lo mío! ¡Ay, no sé! ¡No se pasó! ¡Es lo tuyo! ¡No se lo pongo en el centro! ¡Sí! ¡Entra en el centro! ¡Mira! ¡Gana el pato de la rea! ¡Mira cómo se hace! ¡No! ¡No se lo pongo! ¡Delante, delante! ¡No se lo pongo en el centro! ¡No se lo pongo en el centro! ¡Gracias!